Esta ha sido mi vida durante los últimos 15 meses. Una vida soñada, llena de grandes aventuras y mucha diversión. Una decisión que no fue nada fácil de tomar. Muchas veces dejar la zona de confort, donde todo está bajo control, es algo complicado. Somos criados con la idea de que el éxito en la vida es solo estudiar, graduarse, tener un trabajo estable y seguir los paradigmas de la sociedad. Durante dos años estuve creando excusas, postergando este gran proyecto por miedo a saltar al vacío. Pero el deseo de vivir un sueño fue más grande que el miedo a fracasar. Tomé mis ahorros, que no eran muchos la verdad, pero me había tomado tiempo y esfuerzo poder tenerlos. Y realicé mi primera inversión. Compré algunos equipos básicos para iniciar las grabaciones. Ya con los equipos en mano, no había vuelta atrás. Renuncié a los tres trabajos que tenía y los cuales también amaba. Me quedaban solo 1.500 dólares de estos ahorros. Y con mucho valor, lo aposté todo a lo que ahora es mi mágica realidad, viajando con Vero. No estaba segura cuánto tiempo me iban a durar, ni cuántos países me iban a alcanzar. Me aventuré a lo desconocido desde la pasión y el optimismo. Compré un pasaje hasta Colombia y ahí comenzó todo. Estaba consciente que no eran unas vacaciones, no era un simple viaje. Era mi nueva vida, sin lujos, sin comodidades y enamorándome cada día más de lo simple, de lo sencillo, de lo real. Salir de lo cómodo y lo seguro, te obliga a dejar el piloto automático y despertar. Fue avanzando, explorando cada lugar, enamorándome de cada paso y disfrutando incluso del agotamiento físico que implica no estar en casa, caminar horas con una mochila de 10 kilogramos o viajar de una ciudad a otra de madrugada para ahorrarme gastos de hospedaje. Pero a pesar de las dificultades, cada día iba creciendo, cada día me importaba menos el dinero, me preocupaba más por vivir intensamente el presente, cada día quería soñar más y llegar más lejos. Recorrí gran parte de Sudamérica en bus y después de casi dos meses había llegado a Argentina y mis ahorros a su fin. Ya no quedaba nada de esos 1.500 dólares, pero tenía mucho contenido, videos de toda mi aventura en las diferentes ciudades y países. Mi canal de YouTube comenzó a crecer poco a poco. Ya había logrado mis primeros 5.000 seguidores y buenos números de visualización. Así que me puse muy contenta cuando recibí mi primer pago de YouTube. No era mucho, pero me sirvió para continuar mi camino. Ahora el dinero que llegaba no era destinado para un par de zapatos, una linda cartera o maquillaje. Ahora mis ahorros son simplemente para seguir coleccionando momentos inolvidables. Sé que el dinero es importante, pero mientras más viajo, más desapego tengo por lo material. Un carro último modelo, una casa con piscina, todo eso lo veo chiquito ante poder descubrir el mundo con mis propios ojos. Cada viaje me ha hecho más sensible y al mismo tiempo más fuerte. Con cada viaje crece mi espíritu y me encuentro con quien realmente soy. Con cada viaje me hago más valiente, más arriesgada y sobre todo más soñadora. He entendido la magia de ser uno mismo, aceptarse y amarse tal cual somos, pues las diferencias nos hacen especiales y únicos. Viajar es vivir enamorado de la vida, así que decidí invertirlo todo en seguir viviendo. Llegué a Iguazú, Brasil y luego a Río de Janeiro, pero esta vez mi viaje estaba apoyado por el Ministerio de Turismo de esa ciudad que se había interesado en mi trabajo turístico. Nada llega de la noche a la mañana, pero cuando sabes hacia dónde vas y cada día vas dando pasos en esa dirección, poco a poco muchas oportunidades van llegando y puertas se van abriendo. ¡Muy buena, Silozo! ¡Muy buena! De Brasil salte a Europa, donde duré tres meses por diez hermosos países. Todo era nuevo para mí, vivía tan intenso que a veces hacía falta detenerme para darme cuenta que todo era real. Poco a poco iba creando mi propia versión del mundo, conociendo nuevas culturas, nuevas formas de pensar, probando comidas desconocidas y escuchando nuevos idiomas. ¡Salud, Vero! ¡Un viaje en Madrid juntos! ¡Me encanta! Hay una especie de magia en todo, una magia que te hace evolucionar. Ya eran siete meses fuera de casa, sentía la necesidad de volver, descansar y reencontrarme con mi familia. Volví, pero no siendo la misma, sabía que mi vida no volvería a ser igual. Al llegar a mi cama y mi cuarto con aire acondicionado, me parecían muy cómodos para ser verdad. No recordaba que tenía carro propio y que no haría falta caminar o tomar un bus para llegar a otro lugar. Amo estar en casa, compartir con mi familia y disfrutar de las bellezas de mi país. Pero ahora siento la necesidad de tomar nuevamente mi mochila, empacar lo necesario y seguir haciendo de mi vida una gran aventura. Después de esos inolvidables siete meses, he seguido viajando a lugares fascinantes. Me sigo sorprendiendo con cada viaje y sigo sintiendo que mi corazón late fuerte al conocer un nuevo destino, una nueva cultura, una nueva historia. He llegado a lugares que ni sabía que existían, como el pueblito mágico de Bacalar en México. Me he conectado cada vez más con la naturaleza, valorando todas las maravillas que Dios ha creado. Ya somos más de 80.000 viajeros y el canal cada día crece más y más con una comunidad súper linda de suscriptores. Viajando con Vero es mi proyecto de vida. ¡Llamar con Vero! Aunque me cueste reconocerlo y llamarlo así, también es mi trabajo. Un trabajo que amo y valoro. Ahora solo me pregunto qué sería de mí si no hubiese tomado la decisión de saltar al vacío y tomar el riesgo de salir de mi zona de confort. Cree fielmente en tus sueños, que nadie te diga que no es posible. Cualquiera que sea tu pasión, síguela y trabaja cada día para que esas ideas se materialicen. Deja de buscar excusas y atrévete. Muchas veces encontrarás obstáculos, pero no es malo. Los obstáculos nos hacen crecer y saberte qué estamos hechos. Persigue eso que te hace feliz y terminarás teniendo éxito.